Un hijo de la casa volvió, por eso que dicen que el buen hijo a su casa vuelve con nosotros, mi amigo y hermano Kelvin Isidro Valdés. Kelvin, oye, mira, tu público te estaba pidiendo. Saludos, hermano. Saludos, saludos, Polanco. Saludos también a cada uno de los amigos televidentes que nos escucha también a través de Instagram. Estamos aquí, como dijo Polanco, el hijo buen hora a su casa vuelve. ¿Y qué más que volver en este momento donde están aconteciendo tantas cosas buenas y extraordinarias en el mundo de los deportes? Para mí siempre será un placer estar aquí en mi casa. Así que, Polanco, ¿qué tenemos para hoy? Sí, Kelvin, muchas informaciones del mundo del deporte, principalmente del béisbol, de las grandes ligas, que ahora mismo está en su recta final, como decimos, y una serie importantísima que inició en el día de ayer y hoy entra nuevamente Acción Jugador y estamos hablando de Francisco Lindor, que es una pieza clave para que los metros de Nueva York puedan aspirar a un puesto de comodín en la Liga Nacional. Ayer los Bravos le ganaron, se acercaron en el standing, Kelvin, y hoy sigue. Es una serie de tres partidos y la verdad que ahí podríamos decir que se estaría jugando en la clasificación, tanto los Bravos de Atlanta como los metros de Nueva York. Los metros que han venido de menos a más, contra todo pronóstico, como nosotros decimos, han estado ahí escalando, manteniéndose en pelea y uno dice, como dice la canción, cómo lo hace, yo no sé, pero los metros hasta ahora, igual con otros equipos, como vamos a estar viendo, han sido una de las grandes sorpresas en esta recta final del 2024 a la temporada regular. Un Lindor que tiene desde el 13 de este mes, de septiembre, que no está en acción. Ahí los metros han podido, como nosotros decimos, bailotear, ya han sabido, Kelvin, naufragar y inclusive desplazar a los Bravos de Atlanta y sacarle también partidos de ventaja que ahora mismo está en un partido. Sí, efectivamente, qué mejor momento que llegue Francisco Lindor, porque todavía restan dos partidos, esa serie que ya como tú bien destacaste, ayer los Bravos, pues recortaron distancias, se colocaron a uno, ahorita vamos a ver ese stand. Y aunque obviamente no estará 100%, pero ¿quién no quisiera tener a Lindor? Que ahora mismo, a nivel de redondo, se puede decir que era el bate más caliente de los Mets de New York, con un total de 31 jugadores angulares. Lindor que está a tres bases robadas de segunda temporada consecutiva con el 30-30. Y es bueno destacar que si el equipo gana hoy, le estaría sacando dos de ventaja y eso significa, porque obviamente le retan uno mañana, que ya el destino de Atlanta no estaría en sus manos. Así es, un partido ML, si de los Mets de Gran Roy, le sacarían juego y medio, porque los Bravos... Con juego completo. No, están a medio juego los Bravos, estaba verificando el standing, lo vamos a ver un poquito más adelante. Como tú dijiste, Kelvin, mira, o miren, o escuchen amigos que están allá, que nos ven por nuestra plataforma de YouTube también. Sí, están a medio juego. Ahora mismo, Lindor, tal como tú dijiste, está a tan solamente tres bases robadas para hacer su segundo 30-30 consecutivo y convertirse junto a Bobby Witt Jr. en los únicos dos torpederos en la historia del béisbol que han hecho 30-30 en temporada consecutiva. Ya Bobby Witt lo consiguió esta temporada, Francisco Lindor lo hizo esta, la pasada temporada, y está ahí como nosotros... No lo ha logrado, porque señores, son 15 días, alrededor de 15 días que él tiene sin jugar. O sea, el Lindor que no toma un turno por problemas en la espalda, ya él dice que está bien, se inyectó, claro está también, que eso lo ha ayudado a su pronta recuperación. Esperemos que solamente la temporada le resta de hoy miércoles hasta el domingo. Estamos hablando que le quedan entre cuatro y cinco partidos a los conjuntos. Entonces, a ver si el tiempo le alcanza para... Bueno, la salud está primero, claro está, pero nos gustaría ver a un Francisco Lindor robarse esas tres bases y poder completar esa hazaña de ser conjuntamente con Bobby Witt Jr., o sea, los únicos dos torpederos en hacer un 30-30 en temporada consecutiva. Ahora, hay que darle crédito también, Kelvin, al dirigente de los metros de Nueva York, Carlos Mendoza, porque ha sabido sacarle el mejor provecho a esos jugadores en su primera temporada. Hay dos managers novatos, y principalmente latinos, que vamos también a hablar de un poquito del que es Joe Espada, de los astros de Houston, que ayer clasificaron, ganaron su banderín, correcto. Entonces, tanto él, que si logra esa hazaña también, Carlos Mendoza, de llevar a los metros a post-temporada, podríamos estar ahí hablando, Kelvin, que él podría estar siendo considerado también para el premio de manager del año. O sea, fíjense lo importante. Es un candidato. Sí, un candidato sólido. Sí, tomando en consideración que lo decíamos al principio del programa, que este año, el 2024, lo me iba a hacer un año como de reestructuración y cosas así. Sin embargo, hoy en día están en uno de los puestos white car. Así es, pero plantado ahí porque... Sí, exacto, y tienen muchos ya ahí. Para buena suerte de ellos, como decimos, se están descalabrando, o como diría el difunto colega Máximo, que se están descascarando. Tanto Arizona Diamondback como los Bravos, que también se están recuperando, porque los Bravos ahora mismo están hilando una racha positiva de tres victorias consecutivas ahora mismo, tienen los Bravos. Y Arizona tiene tres derrotas consecutivas. San Diego también, que está muy bien. San Diego clasificó también ayer. Por lo menos aseguró una posición para la post-temporada. Puede ser vía white car o puede ser, claro, está ganando su división. Entonces, vamos a ver el standing. Vamos a ver el standing de la Liga Nacional, para que ustedes vean cómo está esto, que está al rojo vivo. Vamos a estar viendo ahora los equipos que aseguraron un puesto para la post-temporada y los que están peleando. Y vamos a iniciar con la Liga Nacional, que ahora mismo son los que están ahí peleando el tú-a-tú entre ellos, porque es la división ahora mismo. O no la división, sino la Liga, que está más caliente en cuanto a lo que es la post-temporada. Entonces, vamos a poner la imagen ahí, señor director. Si vemos, saludos ahí. Vamos a saludar mientras tanto a nuestra gente de nuestra cuenta de Instagram, joan-polanco06, Katherine y a Yudelkis, que están en vivo con nosotros. Entonces, hay tanto Dodger, Philadelphia y Milwaukee. Ahora mismo están clasificados ya. Philadelphia y Milwaukee ganaron su división, Kelvin. Sí, claro. Y los Dodgers. De hecho, Milwaukee fueron los primeros. Los primeros, correcto. Y los Dodgers, que tienen el mejor récord de las grandes ligas en este momento, están ahí con un puesto asegurado. Por eso es que ustedes le ven una X. Los que tienen una X son los que hasta ahora tienen un puesto asegurado para la post-temporada. Y los que tienen una Y también tienen un puesto, pero es porque ganaron su división. Bueno, ahora vamos a ver cómo está ese Y-Card, Kelvin. San Diego. San Diego está el primer Y-Card. Primer Y-Card, exactamente. Con una cómoda ventaja. De cuatro juegos y medio. Cuatro juegos y medio. Con 91 ganados, 66 perdidos. San Diego, que también está luchando por la división oeste. Ganó ayer. Y de paso, de San Diego ganar, obviamente, están a dos juegos detrás. De ellos ganar estos dos compromisos. Leas, el de hoy y el de mañana. Estarían empatando, pero amanecerían líder porque ellos están ganando la serie regular. Así es. Están ganando. Y seguimos aquí, entonces. San Diego tiene el primer Huaycal. El equipo de los Mets tienen el segundo Huaycal a medio juego de Arizona. Y ahí, el tercer Huaycal ahora mismo, aunque pegadito, lo tienen los Arizona y a Mombá, que fueron a sorpresa el año pasado, Polanco. A tal punto que fueron a la serie mundial. Están ahí con el tercer Huaycal. Y como tú bien destacaste, el equipo de Atlanta ahora mismo está solamente a medio juego del conjunto. De Arizona. De Arizona. Correcto. Porque los metros le llevan un juego de ventaja. Es completo. Completo. Entonces, si gana Atlanta hoy. Empata. Empatarían. Y Arizona, si pierdo, si gana, entonces estaría subiendo. Ahora, de Arizona. Regresamos acá nuevamente, señor director. Están a tan solo medio partido. O sea, para la clasificación. O sea, que Bravos, metros y Arizona ahora mismo. Tienen, como nosotros decimos, la clasificación de ellos en sus manos. O sea, ahí nadie le va a regalar nada. Nadie de verdad le va a decir nada. Sino que ellos tienen que hacer, como nosotros decimos, su propia diligencia. Porque ahí en Grandes Ligas no le regalan nada a nadie. Series importantísimas. No pregúntale, escúchame que te interrumpí. Si no, pregúntale a Minnesota que los Marlen ahí le ganaron el juego. Y lo dejaron un poquito más. Cuando entremos en la Liga Americana, eso vamos a hablar. Porque a la verdad que ese equipo de Minnesota ha venido pasando por unas series de, vamos a decir, de cadabro total. ¿Y en qué momento? Porque por lo menos Kansas ayer, aprovechando un error de Washington, pudo romper una racha de siete partidos consecutivos. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, cuando entremos en la Liga Americana. Entonces, siguiendo con la Liga Nacional, o sea, como estábamos hablando. Hoy, ahora, ya a las 2 y 10, hubo un partido importantísimo también entre los marineros de Seattle. Que eso también lo vamos a decir más adelante. Pero fíjate algo, ahora mismo se acaba de posponer el partido para ponerle un poquito más de tensión y de sabor. El partido de los metros y los bravos se acaba de posponer. Eso quiere decir que mañana, que era el último día de la jornada, va a haber un doble juego. Porque no hay día libre, señores. Esto se acaba el 30 de septiembre y los play-offs empiezan el 1 de octubre. O sea, que ese calendario se tiene que acabar el domingo, Kelvin. Sí o sí. Sí, claro que sí. O sea, no diga que vamos a decir que una fecha, no. Luego, luego, no. Doble partido y no se lo vamos a decir que a posponer. No hay espacio para posponer, no hay tiempo. Porque lo pueden dejar si es necesario. Porque no, tendría que ser... Es que esté necesario, ¿verdad? Es necesario, o sea, hay que jugarlo todos los partidos. Entonces, continuando con otras series de la Liga Nacional también, importantísimo. Mira, destacar, antes que tú digas eso, que San Diego ha ganado 9 de los últimos 10 y se ve el mejor equipo de la Liga Nacional ahora mismo. Está terminando a todo tren, un equipo en salud y ojo con San Diego, que ha estado amagando últimamente. Bueno, Kelvin, después de la entrada de Fernando Tatis Jr., la verdad que San Diego ha tenido una transformación total. O sea, recordemos que Fernando Tatis... Y el resurgir de Machado. Sí, también, ya que está sano de su codo. Que eso es lo que muchos, a veces, principalmente los fanáticos, no saben. No entienden. Machado venía jugando desde el inicio de temporada, porque recuerden que la pasada temporada se operó en una recuperación. Pero ya al parecer el muchacho ya está nítido. Fernando Tatis Jr. se perdió dos meses de temporada y pico. Casi tres. Y ya, mira, Fernando se perdió dos meses y va a dar 20 jorrones ya. Fernando Tatis Jr. Para que tú veas que puede terminar. Una buena actuación de Luis Arraes. Luis Arraes, que es un hitiador. Y fíjate, Fernando tiene ahora mismo... Bueno, ya no, que ya llegó a 20 cuadrangulares. En lo que nosotros consideramos una temporada perdida para él, ofensivamente. Y fíjate cómo ha podido disparar. 20 cuadrangulares tiene Fernando en este momento. Entonces, la otra serie, entonces, importantísima que queda en esta noche en la Liga Nacional Kelvin es... O sea, cuando hablo importante porque son rivales directos. Metros y Bravo son rivales directos. Y Dodgers y Padre, que están ahí a dos partidos, los Padres de los Dodgers. A dos. A dos, que si le barren la serie, estuvieran empatando ahora mismo. Y se estarían amaneciendo en primer lugar porque ellos no están a placer popular. Oye, cosa que en las últimas dos temporadas... Lo doy a la barriga. No, que no era así. Eso era... A los Dodgers le... 19 a 1, 19 a 6 a 2, así era que le ganaban la serie. O sea, que San Diego era el hijo de los Dodgers. Y ahora se han invertido los papeles. Entonces, esta noche, un partidazo, que los que tengan la oportunidad de verlo, yo voy a ver por lo menos unas cuantas entradas. Después del partidazo de anoche, que ganaron con un triple play. Triple play. 10 y 10 de la noche. Padres de San Diego visitando a los Dodgers de Los Ángeles. Dylan Casey, una adquisición importantísima que ellos tuvieron también. en Kelvin, con los Medias Blancas de Chicago, con John Flaherty también, que esa es otra adquisición de los Dodgers. Ahí van, ahí verdad, como nosotros decimos, esos dos titanes de equipo, porque son ahora mismo dos equipos que están bien calientes. Los Dodgers estaban calientes antes de perder el día de hoy. Antes hunde un poquito y San Diego sigue ahí. Bueno, es que...